No te cabras a la boca No te cabras a la manvincha No te cabras a la manvincha Hebranse veces y ella no se va a caer De hecho es que a dicha princesita inalcanzable Le rompieron el cora, pero nunca se la perdió Todos quieren plata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma, no dañar su alma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo, está en extinción Heavy monsters and sugar Un corazón como el tuyo, está en extinción Heavy monsters and sugar La favorita Dios, la favorita Dios y yo Ya le juraron amor y le fallaron Ojitos secos de todo lo que lloraron Pero ella no se rinde, sonríe aunque le duela Porque personas como ella ya no quedan Todos quieren plata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma, no dañar su alma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo, está en extinción Heavy monsters and sugar Un corazón como el tuyo, está en extinción Heavy monsters and sugar La favorita Dios, la favorita Dios, la favorita Dios La favorita Dios, la favorita Dios La favorita Dios, la favorita Dios Uh, con esa actitud nadie la merece El que la quiera que regrese Porque ella es luz, hay nada que ver No está a tu alcance, la nena es un ángel Todos quieren plata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma, no dañar su alma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo, está en extinción Heavy monsters and sugar Un corazón como el tuyo, está en extinción Heavy monsters and sugar La favorita Dios, la favorita Dios Yeah, yeah Un corazón como el tuyo, está en extinción 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 Chau, chau, chau